el regreso de sarabia editorial los irreverentes el crimen si paga la noticia está demorándose demasiado petro para bajar la presión de las graves revelaciones de la peligrosa laura sarabia prescindió temporalmente de ella pero el inexorable paso del tiempo y luego de masajear debidamente a la opinión pública acaba de formalizar el retorno de esa oscura mujer a la primera línea del gobierno nacional en honor a la verdad el retiro fue una simple formalidad porque ella jamás desatendió los asuntos del presidente de colombia cuando la espuma bajó un poco fue nombrada como directora de prosperidad social pero en la práctica continuó cumpliendo sus funciones de jefe de gabinete del presidente ella conoce y administra todos los secretos manias vicios y depravaciones del gobernante de los colombianos petro la necesita tenerla a su lado para que le cuide la espalda y la colite sus aventuras las denuncias fueron inanes a ningún organismo de control le importaron las grabaciones de sarabia y benedetti hablando de ingresos de 15 mil millones del narcotráfico a la campaña petrista ni las pruebas que confirman que la sarabia en un evidente abuso de poder ordenó torturas psicológicas contra quien fuera la niñera de su hijo mucho menos interesó indagar por los hechos que rodearon el supuesto suicidio de un coronel de la policía que participó en dichas actividades ilegales para ser funcionario de confianza del presidente de colombia se requiere tener amplia experiencia en la violación del código penal quien no lo crea que mire los casos de laura sarabia y armando benedetti la mujer de confianza volverá formalmente a la casa de nariño y esta vez tendrá en sus manos nada menos que el célebre computador de palacio que la forma como popularmente se le llama a la repartición burocrática responsabilidad que le cae en la dirección del departamento administrativo de la presidencia con benedetti debidamente sobornado y con sarabia repartiendo al desgaire la burocracia estatal petro tiene garantizada por ahora su subsistencia lo demás vendrá seguramente por añadidura los casos de ese par de funcionarios son plena demostración de que el crimen y el delito se pagan en una colombia cada vez más diezmada moralmente